Mala suerte, no gafes, mala suerte. Carmina, ¿has traído algún remedio para Iván? Sí, hombre, ya lo hemos mostrado, tío, ¿eh? Las dos hemos traído un remedio. Carmina se ha traído a San Judas Tadeo porque hace de lo imposible lo posible. Y yo me he traído mi rosario de Jerusalén, que es una cruz de caravaca, se la va a poner encima, y mi agua bendita de siete iglesias diferentes. Mi madre se recoge agua bendita de siete iglesias, porque Dios hizo el mundo en siete días, y me llena el frasco. Ya está rocíao, ya. A ver si funciona. Es para que nos proteja y Dios nos ilumine y estemos bendecidos. Nada más. Terelu, dime, Samantha. ¿Qué opinas de la labor de Iván como capitán? Bueno, yo no estuve pendiente de Iván porque no me dio la vida. O sea, no sé si lo hicimos nosotros mal, que teníamos que haber estado más pendientes de ir al capitán a consultarle cosas, pero en ese momento yo dije, tira para adelante y que sea lo que Dios quiera. Y tú, con respecto a tu trabajo, por ejemplo, ¿tú crees que has estado a la altura? Hombre, con la olla express, está claro que no. No, la culpa fue mía, porque yo sabía que esto no iba a ponerse tierno y digo, la olla express, pero me callé como una... Carmina. ¿Qué es de mío? No, diga. No, digo. ¿Te callaste como qué? Una zorra. Pero que no, que la zorra no es como un zorro, la hembra. Es que todo lo tomas mal. Te adoro. ¿Te callaste como qué? Oh, qué difícil. Como una cobarde, como una cobarde. Sí, venga. Yo me lo estoy pasando estupendamente, porque yo dedicarme a mí y salir y entrar sola, yo siempre estar pendiente a los demás y a mí nadie. Y este es mi momento. Y a mi vejez voy a vivir cosas que no vivió en la juventud. Vanessa, tu trabajo con el pescado tampoco es que fuese brillante. No, no, fatal. ¿Se te ha pasado ya la vergüenza de la hija del pescadero? No. ¿Has hablado con tu padre? Sí. ¿Y? Fatal. Le llamé y le dije, papá, ha sido un desastre. No puede ser, hija, no puede ser. Entonces, ¿qué hizo mi hermano? Grabar un tutorial de cómo hacerlo para la siguiente posa casa. Ahora es hora. Ahora es hora, Dios. Anda, claro. Si es que la culpa va a ser de las truchas, que venían con malentición. Sí, 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 yo le he hecho la culpa a las truchas. Eduardo, espero que te haya quedado claro que Capril es una hermanita de la caridad. Está Capril y aquí debajo. No, no, me refiero a mi lado. Hombre, me pegaste un grito que me dejaste tiesa. ¿Ha cambiado tu actitud respecto al trabajo en las cocinas? Yo esto me lo estoy tomando muy en serio, eso quiero que quede claro. Sí. Y vengo a darlo todo. Vale. Ponte las pilas o, como te dije, te corto el moño. Lo prometo. Perdona, ¿a Juanma no le vais a decir nada? ¿Otra vez? Oye, macho. Qué tío, qué obsesión tiene. ¿Lo has hecho Juanma? Si no dicen nada es que no quieren decir nada. No les forcéis a hacer un programa que no quieren. No te preocupes, hay para todos, hay para todos. ¿Hubieras preferido trabajar con tu queridísimo Miki y que tu destino fuera otro? Te lo juro que no. De verdad. Primero por Miki porque no lo quiere ver ni en pintura. Y segundo porque cuando uno está en un equipo está con todas las consecuencias. Muy bien. Pero si queréis ahora que vaya con vosotros no pasa nada.